y mire que bastante salir y casualmente en una bolsa yo aquí ve qué casualidad miren y son de los indios esos son son jugositos vaya amigos amigos la otra vez les estuve grabando este terreno miren está justamente en área de esquina todo eso ahí es zona verde este terreno está entre 5 a 15 minutos de son sonate amigos en la otra vez les hice un tour de todos los árboles frutales que tenía el terreno por allá tenemos un árbol de jocote acá tenemos uno de mango y ya les voy a mostrar otros que no vi aquella vez que que vine a grabar ahorita han limpiado porque había crecido bastante arbusto aquí está el árbol de aguacate miren cuando está la temporada de aguacate se llena completamente este árbol allá tenemos otro árbol de aguacate ese más alto que ven ahí miren este terreno está grande amigos aquí pueden hacer una gran casona o pueden incluso dividirlo en dos terrenos hasta cuatro salen de acá es que está bien grande desde allá hasta el fondo tiene 41 metros de allá hacia allá tiene 28 metros y toda la parte de enfrente tiene 22 metros amigos pero como hay una una parte como que es curva igual este llega hasta ahí en la esquina ya les voy a volver a mostrar por ahí con esa esquina hacen 32 metros pero en sí el terreno tiene 22 de ancho en la parte de enfrente aquí tenemos un árbol de guayaba este es un árbol de níspero una fruta que me encanta muchísimo es una fruta muy dulce muy rica acá tenemos un árbol de mango ya serían dos porque allá en la entrada vimos que hay uno aquí tenemos el otro árbol de aguacate y está grandísimo está grande y el que no vi la otra vez amigos fue este árbol de mango aquí hay otro y árboles de coco vemos que hay dos ahí está uno y aquí está otro miren y este árbol grande de mango todos estos árboles frutales son los que tienen el terreno y acá también vemos que hay un árbol de limón indio ahí anda don Ernesto de los iba a cortar tiene verdad ahí están los limones ellos han venido a limpiar el terreno porque estaba bien alto todo todo el arbusto no se vaya a caer miren ahí está la fruta árbol de limón qué bendición de terreno amigos está grande aquí ellos también están admirados porque dicen que está bien grande cuántos se tardaron en limpiar acá pero es que son rápidos ustedes qué barbaridad en una hora y media limpiaron todo pero es que no pude grabar como estaba antes amigos pero yo yo fui a hacer un mandado y cuando regresé habían terminado todo acá esa sí no la sabía que ellos eran súper rápido para este trabajo miren miren qué bastante salir ve y casualmente anda una bolsa yo aquí ve qué casualidad miren ve y son de los indios de los meros indios sí que esos son son jugositos vaya amigos ahí tenemos miren cortando ahí los los limones si ustedes compran este terreno también se llevan los limones los aguacates los mangos los nísperos los cocos y los jocotes tiene varios árboles frutales y está grande amigos bien grande el lugar aquí es es bastante fresco toda esa área de allá es zona verde hay muchos árboles en esa parte de ahí es un terreno de esquina está a un minuto de la carretera principal más o menos es así miren se va allá y de ahí al fondo ahí está la carretera principal para ubicarlos de aquel lado es carretera digamos si vienen de los naranjos hacia sonzonate a cinco minutos de acá está el redondel de sonzacate ahí por ágape si son salvadoreños ustedes me van a entender más o menos ahí la ubicación que les estoy dando pero este terreno está cerca de todo hospitales centros comerciales gasolineras restaurantes car wash todo todo lo que ustedes se puedan imaginar está sumamente cerca de de la ciudad y lo bonito que está cerca y a la vez está apartadito aquí el terreno un terreno bastante grande amigos muy muy grande en un futuro si aquí arreglan más la zona eso es calle como les mencioné es un terreno de esquina eso es calle y allá pasa la otra verdad por ahí tenemos el vehículo y sigue cortando limones ahí don Ernesto por acá les voy a estar dejando el precio de el terreno amigos y el número de whatsapp si ustedes quieren más información pueden escribir a ese número y por ahí se les va a estar atendiendo la ubicación está excelente de hecho se escucha desde aquí la carretera principal se logra escuchar ahí los carros y todo eso salió miren amigos limones indios les decimos acá ¿por qué les dicen así? por son quizás los los mejores los mejores cuando este árbol se llena de aguacates amigos la vez pasada que vine estaba lleno todavía y ya era lo último ya y allá las flores también mira arriba ajá sí está lleno de flores qué alto está verdad pues está bien grande amigos este este terreno y lo bonito que ese muro es del del otro dueño pero tienen muro miren hasta muro incluido ahí está miren qué despejado se ve hasta leña miren que que a veces estaba y no se ha retirado qué bonito ahí está miren amigos tremendo terreno gran terreno miren verdad bien grande 41 metros hacia el fondo de aquella esquina hacia allá tenemos 28 metros de aquí según cómo estaba ahí en el papel si más me recuerdo eran 22 metros no sé por aquí creo que se había notado con un lapicero no sé en cuál aquí creo que que está la marca a ver si aquí aquí creo que que está hasta aquí llegaría es que acá el terreno según cómo está en el papel agarra como una media curva porque como es terreno de esquina aquí pasa calle ajá pero igual como aquí es zona verde amigos aquí es todo eso es zona verde aquí pasa una calle todo esto es calle entonces igual la calle no va a ocupar esta esta esquina entonces siempre viene siendo aquí del terreno ahí está acá miren qué bonito todo eso es sí aquí hay como una calle cruz está hacia allá allá y aquí que está en un futuro si arreglan toda esta zona pues aquí va a pasar la calle allá al fondo hay una casa de este al otro terreno hay otra casa ahí tenemos grande grande bien bonito está y tiene palmeras también miren miren qué grande ahí está este es árbol de jocote ahí está amigos así es que si ustedes están interesados en adquirir este terreno pues no duden en escribir aquí les estoy dejando el número de whatsapp para mayor información así es que de mi parte esto era lo que les quería mostrar este día queden invitados para que sigan pendientes y nos vamos a ver hasta un próximo video y miren amigos aquí en la entrada allá va la carretera principal miren ahí está aquí se van a encontrar para ustedes con esta quebradita miren es bajita solo es como como quebradita va y aquí está la entrada principal aquí es para de bus también aquí y está La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días